Con la llegada de la Semana Santa, la Ruta de la Tapa y el Bí de Almasora ofrecerá 12 nuevos bocados de cuaresma. Así, durante estos cuatro días festivos, nuestra ruta nos permitirá saborear nuevas tapas que servirán para hacer más exitoso, si cabe, una convocatoria que ha superado en dos fines de semana las 15.000 tapas consumidas. Es por ello que invito a todos los vecinos de Almasora y a los visitantes a que disfruten del Jueves Santo con la Ruta de la Tapa y a partir de medianoche con el acto Tambors de Pasío en la Plaza Mayor de la Vila de Almasora.